Y a poco no dijeron que no lo lograría Y a poco no tiraron pedradas esos días Soy como Catarino, me curo con saliva Las balas que me tiren no me quitan la vida Seguimos en el ruedo, luchando día con día Si todavía no estamos donde dije algún día Seguimos el camino, por nada se desvía Y ahí sigan insistiendo que ando como quería Y también dijeron que no me miraban en muy buenos pasos Hay gente corriente que aunque no les paguen van a andar hablando Porque las envidias se van asomando si vas avanzando Y ahí les va una mía que como el canelo yo estaré peleando Nacimos pa' fracasar Y ahí sigan insistiendo Y este es su compa Zeta Marquez Junior, oiga No me espantan el sueño, pa' que vayan sabiendo Que murió el quemado, un dicho fue diciendo Y el presenten de frente, el toro es por los cuernos Yo seguiré en lo mío, no se anden confundiendo Y también dijeron que no me miraban en muy buenos pasos Hay gente corriente que aunque no les paguen van a andar hablando Porque las envidias se van asomando si vas avanzando Y ahí les va una mía que como el canelo Y aquí estamos conmemorando el 85 aniversario de elegido las albercas Con este bonito, me voy a complacer con estos bonitos corridos Los jaguares de Nuevo León Estamos por aquí la primera vez en este lienzo charro Esperamos por ahí la orden de ahí de los El encargado de esta fiesta Para dar inicio con este coleadero y jaripeo También tenemos por aquí las guapas madrinas ya desesperadas Para poner los ramos, espuelas y caballos Grabando aquí este bonito coleadero Vámonos adelante pelados, échale chingados Allá la música con los corridazos que traen los amigos por allá De Nuevo León, claro que sí, adelante Vale compadre, vamos a continuar nosotros con nosotros Y bueno ya comenzó este 85 aniversario Que me hacen perder la cara Que me dan la verdad Que me dan la verdad Y las alzas de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver Y lo que quiera, mija Pero cuando yo muera quisiera Que con mi cuero forrará El bus te dé una montura Y te lo usará una lama Y así iría después de muerto Y el cielo, mi alma reclama Estar entre mis dos viejos Los lobos de un buen caballo Y las zanjas Que con mi cuero forrará El bus te dé una montura Y 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 así iría después de muerto El cielo, mi alma reclama Estar entre mis dos viejos Y ya comentó lo que son Los corridos Guapango Por ahí Que vamos a estar encontrando aquí Lo que es en la coleadera Ya mira lo más De un buen caballo Y las zanjas De una dama El bus te dé una montura El bus te dé una montura Rogelio González Y Leonardo Leobardo le hace la coleada Los jaguares de Nuevo León ¡Vamos! Los jaguares de Nuevo León Quiero mandarle un saludo a mi frontera chiquita, donde pasé mi olefante, donde hay mujeres bonitas, tierra que me vio crecer. Pedazo de Tamaulipas, hay hay noches, hay comales, donde empecé a enamorar, de esa tristeza, donde amor iba a pasear, nunca he olvidado a Camargo. ¡Vamos, vamos! ¡Échame! Que a mí me queda lento. El famoso llorando, ya me cansé de pasar, detrás no más te mirando, con la vida de andar, el pueblo nuevo guerrero. ¡Feliz de vio regresar! 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 En el famoso Camargo, tuve un amigo sincero, no voy a decir su nombre, yo me quedaron a Lumine. ¡Eso, Tula! ¡Vamos arriba, Tula, chicas! ¡Eso! ¡Eso! ¡A ver, cabrón! ¡No te la va a creer, cabrón! Bueno, el primer jinete, el primer charro, ¿cómo te...? ¡Eso! ¡Un aplauso para este caballerango que viene por allá de Tula, Tama, Olimpa! En mi trocona del año y mi modelo especial Soy puro Tamaulipeco y no lo voy a... Pues bueno, ya comenzó lo que es la coleadera, miren nomás ¡Cuánta gente de caballo viene nomás de aquí! Bueno, pues ahí vino otra coleadera, miren nomás ¡Eso es de caballo, compadre! ¡Vete de caballo! ¡De no trabajar, me lloro! ¡Eso, chico! ¡Déjale aquí, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso, cabrón, apenas como el caballo! ¡Y va de nuevo! ¡Vamos! 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 Y así lo baila la raza de Estados Unidos, compadre! ¡Súbele! Y así lo baila, pura independencia, brimito Los clásicos ¡Súbele! ¡Súbele! La raza de Guanajuato Así le baila Pura mesa de Ibarria ¡A ver el maldita! ¡Vamos a ver el maldita! ¡Vamos! ¡Es un baile! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Y eso se baila, se baila, se baila! ¡Sí! Bailando, 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 bailando ¡Y cómo bailan los madrinos! ¡Eso! ¡Parejitas, parejitas! ¡Vale vos! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Ánimo, ánimo! ¡Se baila, se baila! ¡Se baila! ¡Y cómo le baila a una chica guapa de alberca, caiga! ¡Sí! ¡Vale, compadre, vinicio! ¡Apedor, no va a ser bien! ¡Sí! ¡Ase, compadre, de Puerto Rico! ¡Vamos, raza, para ver! ¡Viene, no, viejo, compadre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene, abranca al derroque, se les eche! ¡Se va allá para el ruedo! ¡Ándale, pues sí! ¡Viene, abranca al derroque, se vaya para allá para el ruedo! ¡Bien, Ricardo! ¡Yo también las quiero acá arriba del escenario, compadre! ¡Vamos a pelear! ¡Sí! ¡Viene, abranca al derroque! ¡Yacan, abranca al derroque, se vaya para allá, para el ruedo! ¡Viene, abranca al derroque! ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aguas, compadre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo se llama el equipo? ¡Escuadrón Elegante de Tula Tamaulipas! ¡Vamos aquí a grabarles un rato más! ¡Gracias, compadre! Elegante más borracho esto... ...para Tadeo! ¡Gracias! ¡Charrito de Tula! ¡Gracias! ¡Santiago Guerra! ¡El Limón López! ¡El Cuervo de Tula! ¡Kévin García! ¡Carlos Martínez! ¡Isaid González! ¡Gracias! ¡Imito! ¡Rivera González! ¡Rivera García! ¡Y Alfredo Velázquez! ¡Eso! ¡Un aplauso para los jinetes! ¡No te pedimos! ¡No te pedimos! favores especiales, solamente te pedimos, nos des valor y destreza para realizar nuestras montas donde arriesgamos la vida, Señor queremos pedirte humildemente que llegando el día de nuestra última monta, ella allá donde las praderas son verdes y el agua es azul y cristalina nos digas pasa, hijo, tu boleto está, ya está pagado, amén y el aplauso el aplauso para los guinetes que van a demostrar lo que traen en esta tarde y deseándoles lo mejor de lo mejor y muchísima suerte por ahí a todos los participantes esperando que nos demuestren unas grandes montas lo que quiere ver todo el público por ahí presente por ahí les pedimos un guapango ya que los guinetes van a darle vuelta al anillo para llegar allá para la cajita remachadora un guapangito por ahí vamos a enviarles un guapango y eso rápidamente para ustedes eso dice y ese es el payaso yo soy yo un aplauso y un aplauso del público no lo niego que es bonita pero a cambio de ser libertad al toro al becerro que se defienda hay que ahí le pedimos un guapango cuando salga ese jinete ahí de la cajita remachadora de la cajita de los sustos y listo portero la familia de albercas danos cargadores un guapango un guapango un guapango un dueño de un un tadeo un tadeo y decimos por ahí lo vemos mira por ahí lo vemos ganchar a ese chiquitín que no cualquiera cualquiera arriesga su vida y decimos uno dos dos tres cuatro cinco seis siete ocho y ya se quedó aguas aguas allí allí desacuerdo pues bueno aquí estamos ya en lo que es el aniversario 85 aniversario de las albercas y aquí pues bueno ya estamos aquí en lo que es en el jaripeo ya en el 85 aniversario de ejido las albercas de ejido municipio de gustamal tamalipas miren mucha gente alrededor el charrito de Tula tamalipas ánimo 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 raza ánimo jaguares con el guapacazo que quiere por ahí el charrito por ahí lo están ya empretalando le están poniendo ahí las manos chicharra 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 apretó apretó dos hermanos y un frío cuerpo no es tan feo tres cuatro cinco seis chicharra 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 que corrió Mariano Pérez decía muy mal si soy su razón yo también muero en la raya no soy que de corralones un saludo hasta donde un saludo a San Vicente se dejaron venir a la fiesta que bueno a San Vicente hasta la tapona viejo unos parientes aquí en la ciudad con los flores la origina se dejaron venir un bonito ejemplo están por ahí en el cajón de los sustos en la cajita remachadora saludos, saludos a todas las racistas que están bien nomás tenemos ya a Kevin Kevin Aguirre los gomos el pejano al grito y decimos se va a poner buena esta monta el 85 aniversario de las albercas municipios de Bustamante la molipa pues bueno miren aquí está miren lo bonito que el rancho miren nomás uno dos ya se va con el carnaval que se va a poner un gran chaval que hasta la fecha va y pico ganó su primer barrera corriendo con 1, 2, 3, 4, 5, y ya se cayó. 4 meses, nomás 4 meses por acá por la raza de San Vicente, nomás compadre. 4 meses, nomás compadre. 5 meses, nomás compadre. 5 meses, nomás compadre. 5 meses, nomás compadre. 5 meses, nomás compadre. 6 meses, nomás compadre. 5 meses, nomás compadre. 5 meses, nomás compadre. 6 meses, nomás compadre. 7 meses, nomás compadre. El atento llamado por ahí en el ritmo Fernando Paz que se presenta en TVP detrás del sonido ¡Casado, un aplauso! ¡Casado, un guapango! ¡Ándale, que se sube el jinete por ahí porque lo está esperando un guapango! ¡Es que lo quiere porque se va a echar otro dólar! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale, ya dijo! ¡Míralo, ámbulo! ¡A ver si es cierto! ¡Ahí venimos al cuervo! ¡Eso! ¡Sí! ¡Eh! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo ahí, puertado! ¡Sí, que le monte, que le monte! ¡Por ahí vemos a un payasito! ¡Por ahí se va a ayudar al puerto! ¡Un payasito! ¡Eso, chingado! ¡Puerte listo, pegado! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo, puertévalo! ¡Vuelta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Az, cinco, ocho, dos, tres! ¡Corriendo, corriendo, corriendo! ¡En la maravilla, en la maravilla! ¡En la maravilla! ¡En la maravilla! Un aplauso, un aplauso, hay que darle la vuelta, hay que darle la vuelta, hay que darle la vuelta. Otra, otra, otra vuelta, el del pelo de los años, el mal ligero, el peso pluma, eso chingado. A ver, ¿quién ganó? Público, esas agallas chingadoras en ese caballo arriba, a verlos, doscientos dicen, ahí tienen a los chavos. Todas las razas de caballo por ahí, la acordeada. ¿Y cómo le bailan Revolca, oiga? De los zapatieles, zapatieles, y no lo vale. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Anda bien, Arfan! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, 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 bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! y y A ver, como que no se escucha. ¡Aplausos para el abuelito! Un paso al frente, el rubio, un paso al frente con tu pareja. A ver, un paso al frente. ¡Aplausos para el rubio! ¡Aplausos para las hormigas! Un 24 sin la propia. A ver, vamos otra vez. Vamos a regresar por acá. Un 24 sin la propia. Un paso para adelante. ¡Aplausos para el abuelito! ¡Aplausos para el abuelito! ¡Aplausos para el abuelito! Juro quererme de ver y demostrar su maldad Por eso los hombres lloran cuando ella nos paga el mal Por eso los hombres lloran cuando ella nos paga el mal Por eso los hombres lloran cuando ella nos paga el mal Que las heridas que te oigo, que las juro con lejos Juro quererme de ver y demostrar su maldad Por eso los hombres lloran cuando ella nos paga el mal A ver compadre es complacido Andale quiere un guapango para montar A ver si es cierto compadre Nomás agárrese Y esto dice al estilo, al estilo de guapango compadre Por el carro que lo estaba solicitando Y que se agarre porque va a comer tierra dice compadre Alberca del municipio de Bustamante, Tamaulipas Oye nomás, ya estamos en lo que es en el Jaripeo Oye nomás, se están poniendo a cuenta esto Y más, se están poniendo a competir Y más, se están poniendo a competir Y más, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Y ya se quedó ¡Aplausos para Carlos! ¡Claro que sí! Hay poquita tierra nada más, miren a más cuanta tierra ahí Y el aplauso, el aplauso del público por ese charro ¡Sí! ¡Lo vean! ¡Eso! ¡A ver, cuadritos, ahí vamos! ¡A ver, Carlos! ¡Claro, piste para acá! ¡Felio! ¡Está bien, los! ¡Se seguiste! ¡Va, no más! ...y yo llevaba, y se la mostró a la gente, también bastante dinero ¡Aaaaaaah! ...también ranando una fiesta, pues ahí van a ser los primeros pininos en unas bodegas del Sorbo ¡Eso! ¡Gíralo! ¡Ahí, hueso! ¡Aguas, aguas! ¡Hombre, ya déjale! ¡Ya, ya! ¡Sigue! ¡Tráetela, Chévespa! ¡Ya vamos a aventar esta cosa y vamos a amquistear! ¡Eso! ¡Ya salió un padrino para el festejo de la boda, pelado! ¡Ánimo! 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 ¡Fuertas! ¡Uno, dos, tres, cuatro y cinco! ¡Ya se cayó, aguas! ¡Aguas! ¿Por qué es bravo, pelado? ¡Ay, cabrón! ¡Ya se salió! ¡Uno, dos, tres, cuatro y cinco! ¡Ese es para las carreras de Nuevo Dios! ¡Eso! ¡Eso! Bueno, pues ya llegaron los hermanos banda de Salamanca, miren nomás Pues ya están aquí los hermanos banda junior de Salamanca, miren nomás 85 aniversario de Ejido Las Albercas, miren nomás Municipio de Bustamante, Tamaulipas Pues bueno, miren Pues vamos ahorita a esta agrupación Va a estar tocando aquí lo que es En las Albercas Pues bueno, vamos a saludar a los compaditos por ahí Siguiendo la historia musical de los Internacionales ¡Siguiendo la historia musical de Salamanca!